En Arequipa, la jefa de la Oficina de Normalización Previsional, Ana María Alvites, aseguró que luego de una evaluación se repondrá la pensión de aquellos que resulten exonerados de responsabilidad por otorgar certificados de invalidez o de salud falsos. La Oficina de Normalización Previsional suspendió las pensiones de 400 jubilados supuestamente por falsificar certificados de invalidez y enfermedad, pero no todos los denunciados fueron deshonestos. En este documento del 6 de abril figuran varias personas que de forma injustificada ahora no cuentan con una pensión para sobrevivir. Es una situación lamentable porque aparte de tener pensiones irrisorias, se les ha cortado de un momento a otro y se les ve privado de sus únicos ingresos que tienen. En estos momentos no hay asistencia, lo único que tienen que ver sus familiares, porque como usted comprenderá, de un momento a otro quedarse sin una pensión, por más irrisoria que sea, pero le sirve para paliar su convivencia. La jefa de la ONP, Ana María Albites, aseguró que en un mes se sabrá a quienes se les anuló la pensión indebidamente. La Federación de Jubilados está esperanzada en que el compromiso de revisión se cumpla. No obstante, asumen que en el centralismo tienen al peor enemigo. Tratando de que se resuelva lo más antes posible la posibilidad de que en un mes estén resueltos los casos de estos compañeros jubilados que están investigados por esta situación del recorte de sus pensiones. ¿Pero es una garantía que sea, digamos, a mediados de julio que se pueda hacer cumplir con esto? Lo tomamos como una garantía porque en caso de que no se cumpla nosotros insistiremos en que se cumpla lo dicho por la ONP. Pero ojalá que cumpla esto porque todo el centralismo en Lima es lo que atrasa la situación de los expedientes. Tanto de los expedientes normales como los expedientes en esto de la 1846 que está en controversia. Gracias por ver el video.